...entregando más obras para esta comunidad, ¿de qué se trata en esta oportunidad? Bueno, hoy nos encontramos en San Antonio de los Caballeros, específicamente en el barrio Villa del Sur, compromiso que hemos adquirido aquí con la comunidad de San Antonio y de este barrio, en la construcción de un parque, un parque temático para la primera infancia. Hoy lo que estamos haciendo es el reconocimiento de la obra, viendo el avance, estamos, digamos, en fase de ejecución y lo más importante es que le vamos a estar informando a la comunidad una vez logremos construir en su totalidad este parque, pues entregárselo a la comunidad. Hoy venimos a hacer una verificación de cómo van los avances, compartiendo un poco con la comunidad y viendo este espacio, cómo va a quedar de mágico, podría manifestarlo, porque es un espacio y es de los pocos parques que existen para la primera infancia, estamos hablando de niños de cero a cinco años. Bueno, alcalde, definitivamente San Antonio de los Caballeros llegó el bus del progreso y de qué manera. Nosotros le estamos cumpliendo a San Antonio de los Caballeros, han sido obras por más de tres mil millones de pesos, la construcción del nuevo parque principal, la sala de la casa de San Antonio. También lo logramos hacer con la construcción de la gradería y la cubierta de la cancha de fútbol de San Antonio de los Caballeros, la reposición de alcantarillado que sí ha hecho aquí en el corregimiento, en especial en Santa Mónica y ahora pues con esta nueva inversión y con esta inversión tan especial como es para los niños y las niñas. Barrio Pajonales, se nos ha olvidado, ¿no? Barrio Pajonales en materia de pavimentación, Las Lajas, el parque principal, donde ha llegado la pavimentación. Bueno, alcalde, muchas gracias. Muchas gracias a la Ruta del Progreso.